Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, soy Daniel Romero y hoy te voy a enseñar cómo identificar quiénes te pueden estar robando señal Wi-Fi de tu conexión. Esto lo digo porque a mí también me pasó y con una simple aplicación desde tu teléfono Android puedes identificarlo muy fácil, no necesitas ser root, no necesitas ninguna configuración especial y puedes identificar quiénes te pueden estar robando Wi-Fi. Hoy en día es muy fácil descifrar claves dependiendo del tipo de router o de modem que estés usando en tu conexión. Así es que si te interesa este videotutorial, ¡no te muevas! Bueno, este es el programa del que te hablaba, se llama el Fink Scanner de red, es un programa muy muy completo de todos los que estuve probando, este es el mejor ya que nos permite escanear toda la red que tenemos. Bueno, acá simplemente lo tenemos que abrir, él empezará a hacer el escaneo de la red Wi-Fi donde nos encontremos. En este caso, por ejemplo, vemos que en la parte derecha nos mostrará la marca del equipo, en la parte izquierda la MAC address. Para los que no sepan que es la MAC address, es un número único que trae cada dispositivo electrónico que no se repite. Bueno, vamos a hacer la primera prueba conectando este otro teléfono, un Xiaomi, a la misma red y vamos a escanear nuevamente. Ya nos deberá aparecer. Y como nos damos cuenta, nos aparece ahí que ya hay conectado un equipo Xiaomi. Bien, entonces es muy útil porque vamos a poder identificar qué equipos de los cuales están conectados realmente si son de nosotros y así poder identificar cuál de los equipos conectados nos está robando señal Wi-Fi. Porque sabemos que ahorita hay muchos métodos. Acabo de conectar el computador portátil y como vemos ahí aparece conectado. Es un Sony Bayo, no me muestra la marca, pero bueno, no importa porque también a través de la MAC puedo identificarlo. Y se preguntarán ustedes ¿y cómo identificamos un dispositivo a través de la MAC address? Simplemente en el caso de los teléfonos Android lo podemos hacer de la siguiente forma. Nos vamos al menú de ajustes donde dice acerca del dispositivo. En la parte de estado nos aparecerá toda la información del dispositivo, el email, la dirección IP. Y aquí vemos la dirección MAC Wi-Fi. En otros dispositivos aparecerá como MAC address. Y en un computador con Windows simplemente vamos a inicio, abrimos el símbolo del sistema, digitando CMD. Luego digitamos en la ventana de comandos IP config, seguido. Damos enter y ahí también nos mostrará la información de red de nuestro equipo. Y esta será la dirección MAC address o la MAC del equipo. Con esto podremos comparar con lo que nos muestra la red. Bueno ya con esto espero que no te sigan robando Wi-Fi. Como les decía anteriormente este video lo hago porque me di cuenta que me estaban robando Wi-Fi. Se me estaban colgando a la Wi-Fi. Lo que hacía que se pusiera demasiado lento. Y con este programa pude ver gran cantidad de equipos conectados. Que pude identificar por medio de la MAC o por el nombre del dispositivo que no eran equipos míos. Por lo que simplemente entré a la configuración del módem y restringí esas MAC. Ustedes pueden hacer lo mismo si el módem Wi-Fi es de ustedes o si es del operador como ocurre en la mayoría de los casos. Simplemente pueden reportarlo para tomar medidas en el asunto. Y bien amigos si este video te ha parecido útil no olvides regalarme un like y compartir este video. Y suscribirte al canal para tener lo mejor que semanalmente voy subiendo. Y acá te dejo más videos que te pueden interesar. Y nos vemos hasta un próximo video tutorial. Chao.